En cambio en el caso del trigo yo creo que habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años que era, el precio es el de mercado, las retenciones son X, para mí tienen que ser mucho menores que la de la soja y en esa época la Junta del Estado reserva un precio, reserva una cantidad y se la vende a otro precio a los molineros y pacta el precio del pan. ¿Usted considera que tenía que haber hecho eso? Yo creo que hay que volver a eso. Bueno, el pan no puede estar libre al precio internacional del trigo. ¿Va de que el Estado esté presente, una intervención más directa del Estado? Una intervención que hubo durante gobiernos liberales, no liberales, dictatoriales, no dictatoriales, en esa época existía el instrumento de la Junta de Granos, pero yo creo que hay que volver a eso, que el precio del pan no debe estar atado ni al tipo de cambio, tanto, ni al precio internacional del trigo.